Sí, porque ya he perdido Axo, estamos muertos, estamos muertos No vamos a llegar No, 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 espera, te paso cosas para que te hagas un cofre ¿Ok? Vale, corre, corre, corre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo A ver, espérame que me estoy poniendo nervioso Listo Ok, ok, tranqui, tranqui Este es el tuyo, este es el mío, pon todo Vale Bueno, yo dejo la mochila esta, es solo mi mochila No, yo voy a dejar todo Me rehúso a perderlo Le he metido todo dentro de la mochila esta, que es donde todo ¿Pero llegamos? No, no llegamos, ni cagando, ni cagando Ayer lo intenté y no llegué Listo Sí, hay que intentar ir Vamos Vale, vale, vamos Necesito comida Puto profeta Pero ya ni siquiera avisa La otra vez, avisó por lo menos unos 10 minutos antes que iba a haber misa Si a mí me avisas 10 minutos antes, llego ¿Tienes tortillas? No, no, nada Estamos jodidos El hijo de puta ha dicho Toma, hora de rezar y ya está Nada, ni de coña, ni de coña Nada, no llegamos, no llegamos Ni de coña, ni de coña Es imposible Puta madre la armadura La armadura La armadura, espera La dejo, la dejo, la dejo La dejo No, no llegamos, ni de coña No llegamos, ni de coña Ni de coña No llegamos, no llegamos Ni de coña Ni de coña Es imposible No, no, no llegamos Estamos muertos Estamos muertos Es que es imposible Un TP o algo Maracas Estás ahí No, estamos jodidos Y Estaba muertos Ni de coña, ni de coña Es imposible Que di un chance Nada, es que no van a dar chance Ayer yo estaba medio camino Es que ni siquiera iría, ¿sabes? Esperaría que me tiren y luego ya iría Nada, pero intentémoslo A lo mejor el profeta Había anda amable Y nos espera No, no, creo que ha tenido Un problema Sé también con Sí No ha tenido buen día, ¿no? No ha tenido buen día Dale, dale, dale Ya está No hay de otro Corre, corre, corre Corre Mañana voy a tener un teleférico Si todo sale bien Y voy a poder ir rapidísimo Mañana ¡Dios! Me caigo en la puerta ¿Cuánto estaremos? ¿Quién te va a hacer el teleférico? Focus Me va a ayudar mañana Voy a madrugar mañana Y lo vamos a hacer juntos ¡Dios! Tan temprano, ¿eh? Sí, mañana Mañana a 10 a.m. Voy a estar jugando ya Debajo del agua más rápido Lo que no tengo comida Espero que aguante Me tienes que tirar Un poco de patatas ahora Yo tengo, yo tengo, yo tengo Vale Si el profeta se espera Tres minutos Llegamos Pero lo dudo mucho Es que dudo mucho Que se vaya a esperar Estamos como a 100 bloques de llegar Vente, vente Sígueme porque si no No vas a poder subir, ¿eh? Vale Mierda Estamos muertos Estamos muertos Estamos muertos Estamos muertos Puta madre ¡Hijo de puta! No ha llegado No ha llegado ¡Qué miserable pedazo de puta mierda! ¡Infiel! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Una barbaridad! Juan, lleva dos días No... ¿De quién es el cumple? Ha llegado el payaso A ver A ver A ver, caras Voy a tratar de hoy ser respetuoso Aunque no te mereces ningún tipo de respeto Vivo Probablemente como a mil bloques de distancia Tal vez sería un buen detalle Avisar 10 minutos antes que va a haber una misa Para llegar Y poder llegar a tiempo Pero no Como no te sacas el bastón este del culo Y por eso estás ocupado todo el tiempo con tus mamadas Te es imposible avisar, ¿no? Sí, sería un buen detalle que me envíes un WhatsApp Pero estoy seguro que ni teléfono tienes ¡Pobre! ¡Oy va! Me llevo un bastón de oro, ¿eh? Ahí va ¿Estás...? ¿Eres un novio, acaso? No A ver, yo solo... Uy, le has ofendido Se va, ¿eh? Sí, sí lo he visto Muy bonito ¿A cuántas personas tuviste que matar Para conseguir esto, maldito asqueroso? ¿Y la de trabajar para cuándo? No, Chris, ven Tú también insultalo ¡Ah, ah, ok! ¡Qué pillo yo, qué pillo yo! A mí déjame que tengo muchas cosas encima Ok Pero grítalo, Juan Yo te apoyo ¿Eh? Ánimo Pero usted no se da cuenta De que todos los que tenemos que venir a esta misa A no ser esos estúpidos Que no salen de acá Estamos en contra de usted A lo mejor el problema es usted Y debería de cambiarlo ¡Ay, wow! Todos El problema eres tú ¿Es en serio? ¿Por qué sería yo el problema? O sea Ahora Todos lo odian Por mi culpa No será porque Nos obliga a venir a misa No será tal vez porque A varios nos ha tirado a la lava Ok Hostia, eh Ay, es que vivo muy lejos Buah, buah Eh, me está pegando A un fiel Eres una mentira No necesito demostrarle nada A usted De hecho Si nunca me ve volar Me da gusto No lo ames Estúpido En lo que iba Chingas a toda Tu reputísima madre ¿Sabes si se puede comer en la iglesia? Tú come, Cris ¡Mean la iglesia! Yo cagué afuera de ella Y te digo una cosa Desde el año pasado Que tuvimos que estar una semana Construyendo una iglesia Ya no creo en ti Ni en lo que crees Eres una mierda Y te odio Y te odio Y te odio Y quiero que lo recuerdes Todos los días Todos te odian Y mándale a la lava Me da igual ¿Sabes por qué? Porque te odio Y prefiero irme rápido de aquí Que estar contigo ¡Maldito asqueroso! ¿Qué? No 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 No